Muy buenas amigos, bienvenidos a Dominican Top Una nación llena de cualidades y atributos que la hacen brillar y destacar en todo el mundo República Dominicana Y es que hay mucho de que hablar, pero en este video te traemos 10 Top 10 cosas que debes saber sobre República Dominicana Número 10 Es el destino más visitado por turistas en todo el Caribe Si algo tiene esta hermosa isla caribeña Y es que es un imán para los miles y miles de turistas que acuden a ella cada año Es la nación líder en turismo del Caribe Y destino preferido por aquellos que vienen a disfrutar de sus playas y áreas naturales Su gente, su tradición y su música enganchan a los visitantes en un trance de relajación, alegría y una experiencia con ganas de más Número 9 Único lugar donde se encuentra el animal Brillante y hermosa, esta rara variedad de piedra semi preciosa Que solo se encuentra de la República Dominicana Parece estar asociada a una especie de roca volcánica Que destaca por sus colores celestes, caídos azules y profundo blanco En el país se encuentra una mina a 10 kilómetros de la ciudad de Barahona en el sur del país Y su comercialización se vende a muy buen precio internacionalmente Número 8 La primera universidad de América fue hecha en Santo Domingo Aunque no lo parezca, muchos dominicanos te conocen esta información Es que la Universidad Autónoma de Santo Domingo, inaugurada el 28 de octubre de 1538 Fue inaugurada como la primera institución de estudios superiores del nuevo mundo Brindando esta increíble atribución a la nación dominicana como un importante hecho histórico Número 7 Posee el punto más alto del Caribe A 3098 metros sobre el nivel del mar, el Pico Duarte También llamado Pico Trujillo en una época Se encuentra en los límites del Parque Nacional, o sea el mando Bermúdez y la cordillera central Es el punto más alto de toda la región caribeña En el punto más alto del pico, incluso se detectan temperaturas por debajo de los 0 grados centígrados Sumamente importante en términos hidrológicos a la República Dominicana Número 6 Único país junto con Haití en compartir una isla Una pequeña isla del Caribe, la Española, es la única en el mundo en acoger dos naciones En este caso, la República Dominicana y la República de Haití Es la segunda isla más grande del Caribe solo después de Cuba Y en superficie es la décima más grande del mundo Y lugar del primer asentamiento español en el Nuevo Mundo Número 5 Mosquito prehistórico en el Museo del Ámbar El Museo del Ámbar, ubicado en la provincia de Puerto Plata Justo en el centro de la ciudad, posee una impresionante exhibición de ámbar dominicano Incluyendo muestras fósiles, todas de 15 a 20 millones de años En la famosa película Jurassic Park o Parque Jurásico en Hispanoamérica Se utilizó una piedra de ámbar con mosquitos dentro de las mismas Este museo aporta un gran valor cultural a la República Dominicana Número 4 Posee la única bandera con una Biblia en ella Este símbolo patrio que representa a la nación dominicana Con una cruz en el centro, vertical y horizontalmente en ella Es la única bandera en el mundo en poseer una Biblia en ella Demostrando la fiel devoción del pueblo dominicano Abierta en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 32 Destaca entre todas las banderas del mundo Número 3 Es conocido como el país de los puros Exportando cada año más de 350 millones de puro Elogiado por los amantes de los puros de todo el mundo Ha hecho que República Dominicana sea reconocida como productor principal A nivel mundial de este producto Por su cuidadosa gestión de cultivos Y su gran innovación Dando a la República Dominicana el nombre del país de los puros Número 2 Ciudad colonial, patrimonio de la humanidad Ubicada en la ciudad de Santo Domingo Específicamente en el Distrito Nacional Y fundada solo 6 años después del descubrimiento de la isla Famosa por su arquitectura urbanística del nuevo mundo Bien cultural Inscrito en el año 1990 La ciudad colonial destaca Por ser patrimonio de la humanidad Declarado por la UNESCO Para la ciencia y la cultura 1. Creadores de los géneros musicales Bachata y merengue Ambos ritmos de originalidad dominicana Llenan de alegría el estilo de vida y cultura de los dominicanos Interpretado por diferentes artistas dominicanos Y hasta personas de otras nacionalidades Estos géneros han alcanzado a ser disfrutados en todo el mundo Por su ritmo tan llamativo y peculiar Ambos destacan también por ser declarados Patrimonios Intangible de la Humanidad Hasta aquí ha sido el video de hoy Si te ha gustado Deja tu like y tu comentario No te olvides de suscribirte Y darle a la campanita para enterarte de nuestros nuevos videos No te olvides de suscribirte al canal No te olvides de suscribirte al canal